El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo, Napoleón González Pérez, conversó en la entrevista exclusiva para Media TV Hidalgo sobre el programa de mejoramiento genético y la entrega de semilla que está implementando la dependencia que encabeza en la entidad. El programa de mejoramiento genético lo tenemos en bovinos y ovinos. Estuvimos en Ximiquilpan, donde en esta región arrancamos con el programa genético de bovinos para mejorar la producción de animales de la raza Holstein, para producción de leche, ya que en el Estado producimos 417 millones de litros anuales, que dan una derrama económica de 2.797 millones de pesos. Con este programa de mejoramiento genético, que no es otra cosa, que es la diseminación artificial sexada, para poder saber cómo tener mejores animales para que se produzca una leche de mayor calidad. Entonces estamos trabajando en ello, en Tulancingo y Tizayuca, que son las tres regiones donde se produce mayor leche en el Estado. Entregamos semilla de maíz, estamos entregando semilla de semada. Se entregó también en Ximiquilpan y en Ximiquilpan, semilla de avil. Acabamos con el famoso kilo por kilo, que era un programa que existía antes, que te daban la semilla, pero te condicionaban, te obligaban a que tú compraras un kilo por cada kilo que te daban. Hoy el apoyo, el subsidio es al 100%, sin intermediarismo, de manera directa y apoyando principalmente a los pequeños productores. Información e imágenes, Kevin Breton.